Abra la puerta señora Véndame un canelácido Deme unito, deme otro y tú Hasta quedar en tu marido Abra la puerta señora Véndame un canelácido Deme unito, deme otro y tú Hasta quedar en tu marido Háblame pronto por favor Quiero olvidar lo que es dolor Aunque mañana lloraré Mi soledad y mi amargo Estoy tomado que caray Ya voy entrando el humor Abra la puerta señora Véndame un canelácido Deme unito, deme otro y tú Hasta quedar en tu marido Abra la puerta señora Véndame un canelácido Deme unito, deme otro y tú Hasta quedar en tu marido Toda la noche pasaré Junto a mi longa con amor Aunque mañana lloraré Mi soledad y mi amargo Estoy tomado que caray Ya voy entrando en humor Que la noche pasaré Mi soledad y mi amor Mi soledad y mi amor Gracias.